Palabras. Listos, preparados. Majonora, tu casa en Israel. Bueno, miren. Chicas, ¿me escuchan? Vamos. Esto es lo que vimos. La Perayave Jucotay dice ¿Cuál es la condición para la bendición de Hashem? ¿Está bien? ¿Cuál es la condición para recibir la bendición de Hashem? Lean el pasum. A ver. En mis caminos andarán ¿Están conmigo? En mis caminos andarán en los caminos de Dios mis preceptos cuidarán y harán. ¿Está bien? O sea que los preceptos tengo que hacerlos y cuidarlos y en los caminos tengo que andar. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Qué es lo que Dios tiene de mí? Mis preceptos harán es lo más fácil de entender, ¿no? Que es hacer las mismas. Eso ya lo explicamos. O sea, estoy obligado, como yudí a cumplir las solicitudes de este precepto. Un no yudí tiene obligación de cumplir siete mis votos. ¿Está bien hasta acá? Segundo punto. Cuidarán. O sea, ¿qué quiere Dios? No solamente que hagas las mis votos que es cuidarla. Cuidarla es hacerla de buena manera. ¿Entiendes lo que es cuidar las mis votos? O sea, yo puedo hacer la cuida... A ver. Si yo hago la misva para sacármela de encima, ¿estoy cuidando la misva? No. No. Porque lo estoy haciendo como una esclavitud que no lo aguanto y quiero sacármelo. ¿Qué es cuidarla? Con cabana. A ver, ¿qué entra en la cabana de la misva? Con simhá. ¿Qué es la cabana de la misva? Dos puntos, sepárenlo. La intención. Sí. Entonces, ¿qué entra ahí? ¿Qué es la intención? A ver, ejemplo. Mi motivación. Motivación. Por ejemplo, con alegría. Sí. Bien. ¿En la cabana también entra el tema del entendimiento o no? Sí, también. También. Entonces, ¿qué entra en la cabana? Dos temas centrales. La parte intelectual y la parte emocional. O sea, la misva la tengo que hacer con sentimiento y la misva la tengo que hacer con entendimiento. Cuanto más mejor. ¿Entienden? O sea, puede ser que no entienda, pero si puedo entender la misva, mejor. Porque la hago más mía. Y si lo entiendo, también la voy a hacer con más alegría. Con más amor. Porque entiendo que es lo mejor. ¿Entendieron? También voy a hacer más. Entonces, cuidar la misva no es. O sea, hacerla es la parte externa y cuidarla la parte interna. ¿Se entendió? Interno lo dividen en dos. En sentimiento, entendimiento. ¿Entendieron lo que Dios quiere en nosotros? ¿Ya terminé o hay algo más? Andar. ¿Qué será? En mis caminos andará. Imitar las cualidades. O sea, hacer las mismas ya hablamos, ¿no? Y cumplir las mismas y hacerlas de buena manera, ya hablé. Entonces, ¿quién más Dios podrá de mí? Entonces, si tiene que haber una tercera cosa. ¿Qué más puede haber? Imitar las cualidades de Hashem. Imitar las cualidades de Hashem. ¿Entra en ir en los caminos? Voy en el camino como es Él. Muy bien. ¿Qué son los caminos de Dios? Así como Dios maneja el mundo. Sender los caminos de Dios. Dios maneja el mundo con bondad. Entonces, yo tengo que ser bondadoso. Dios maneja el mundo con misericordia. Tengo que ser misericordioso. Dios maneja el mundo con justicia. Tengo que ser justo. ¿Entienden? Dios, Dios es clemente. No manda. No se enoja enseguida si alguien hizo algo malo y le da oportunidad. Yo también tengo que ser así con mis amigos, con mis amistades, con mi familia. ¿Entendieron? ¿Cómo llamarían este punto que acabo de decir que es ir en los caminos de Dios? En otras palabras. ¿Es ma'asea misbot o es otro punto? Que siempre se habla en el judaísmo. Venimos a... Letaquén. ¿Letaquén qué? Arreglarlas. Mejorarlas. Mirot. Exacto. Esto es entonces, en hebreo, Tikún a Mirot. Tener Mirot, cualidades morales, buenísimas, ideales. Eso es, en mis caminos andarás. ¿Entendieron? ¿Está bien? Ahora dígame, ¿cuál es más fácil? ¿En mis caminos andarás o misbot cumplirás? En mis caminos andarás. Andar, porque es fácil, hacernos imprensar nada. Las dos son difíciles. Las dos son imprescindibles y Dios quiere todo de nosotros. Pero, ¿cuál le parece que es más difícil? Cuidar. ¿Cuidar las mirot más difíciles que mejorar las mirot? Ah, no, no, es mejorar las mirot. De las tres. Pero, mejorar las mirot en la vida y tener unas mirot ideales. No es un trabajo de siempre, siempre, siempre. Entonces, es más difícil. Pero también las mirot. También, no digo, ah, es la mirot. Pero la mirot o la hacés o no la hacés. Pero es que si la entiendes y las concapan a, entonces, entiendes. obvio, obvio. O la que me voy a explicar. ¿Qué dijo el Gabón de Vilna? Que, mejorar una mirot, que estudiar, terminar el Talmud, es más fácil que mejorar una mirot. exagerado. ¿Cómo el Gabón de Vilna dice que terminar el Talmud es más fácil que mejorar una mirot? Sí, porque mejorar la mirot, no estaba diciendo que es imposible. Obvio que para eso venimos al mundo. Pero es todos los días. O sea, si yo digo Berajot o no digo Berajot, es un tema que definiste en alguna vez de tu vida y empezaste a hacerlo, ¿no? ¿Sí o no? Si dices mi catamazon, dices mi catamazon. Me dijiste, yo soy un judío religioso, hay que hacer el catamazon y siempre hacer eso. De momento que lo decidiste, en general, puede ser, lo haces, pero mejorar, pero ser más paciente y más tranquilo. O no enojarse. ¿Qué fácil es? Implica muchas más cosas. O no perder la paciencia o ser, yo qué sé, ¿qué más? Ser menos egocéntrico. Es un trabajo, yo digo más. Es más, es tan trabajo que muchísimas misbots vienen para eso. Es como que tenés 20 misbots para mejorar esa mirada. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Mejorar la mirada? Sí. ¿Entendieron? ¿Qué libros conocen de Tikuna Midot? ¿Qué libros conocen para mejorar nuestras cualidades morales? ¿Qué libros del Yaduz conocen para trabajar sobre ese punto? Mesilat. Mesilat y Echadim. Mesilat y Echadim. ¿De quién? Ramojejaim Lutsato. Ramjal. Ramjal escribió el Mesilat y Echadim. Mesilat y Echadim es un libro de Musar para trabajar sobre las midot. En Rambam tenemos el Shemone Perakim. Shemone Perakim habla de las cualidades del alma. También, cómo ir al punto medio. Cómo trabajar. Y J.O. de Rambam. También. Orjot Zadikim. Hay muchos libros de Musar que vienen a mejorar nuestras vidas. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dividimos en tres grupos. O sea, Dios quiere dos grupos. Mejorar tus cualidades morales. Ir en los caminos de ayer. Y también cumplir las midot pero no solamente es cumplirlas sino hacerlas con intención y con amor. ¿Qué me promete si hacemos eso? Todo lo que leímos en la lista de bendición material o espiritual. Ambas. Habría que ver, podríamos decir cuál es por cuál. Eso ya más complicado. Puede ser que como hay dos condiciones y también hay dos bendiciones. Una va por esta y otra va por esto. ¿Entienden? Puede ser que la bendición espiritual venga por... A lo mejor, mejorar cualidades morales es la bendición terrenal. Y hacer todas las mismas y con amor es bendición espiritual. O al revés. Puede ser que una lleve a la otra. ¿Entendieron mi pregunta? Es un tema para analizar, ¿no? No está tan fácil. ¿Se animan a decir una posibilidad? O sea, si la Torah viene a mejorar mis midot, mis cualidades morales. ¿Y qué es mejorar las cualidades morales? ¿Qué significa? ¿Ser mejor persona, una buena persona? ¿Qué sería lógico? ¿Qué bendición lógica vendría a eso? ¿La terrenal o la espiritual? ¿Entendieron la pregunta? O sea, piensen con lógica, ¿no? ¿Qué es una bendición terrenal? ¿Qué hay más paz en el mundo? ¿Qué nos llevamos todos bien? Esa bendición terrenal ¿a qué vendría? ¿A las cualidades morales ideales o al cumplimiento de las misbotes en el máximo nivel? Si yo tengo cualidades morales buenas no es normal que te vas a llevar bien con todos y todos te van a querer y bueno, entonces una bendición terrenal porque no va a haber guerra, va a haber pava, tranquilidad, ¿no? me parece y las misbote con amor y entendimiento profundo es una conexión con Dios, ¿no? Entonces la conexión con Dios ¿qué es? Una bendición espiritual. Está bueno, ¿no? Podría ir, estoy diciendo una posibilidad y otra cosa más. Fíjense que la segunda parte de la pera ya habló del Betamigdash, yo voy a estar con ustedes, todo grandioso a nivel espiritual, a nivel nacional también espiritual, como una nación con Ayem en su cabeza. ¿Entienden? Y otra cosa es la bendición terrenal, que te va bien, no hay problema. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Cumplí para allá? ¿Alguna pregunta? ¿Quedo aclarar? O sea, tienen en la pera ya de Jucotay cuál es la condición para la bendición de Ayem. Hermoso, es algo fabuloso. Hay otros lugares en la Torah para analizar el tema, pero este está, lo hicimos rápido, hay que ver palabra por palabra porque hay muchas cosas para agregar acá. ¿Está bien? Bueno. Sigan en Judáimón Vivo, seguimos ahora. Bueno. Ahora voy a ir a Tefila. ¿Está bien? Sí.